estamos haciendo todo lo posible para salvar la vida de las personas pero llegó la hora de salvar la vida de las empresas y el bolsillo de las familias para lograr este plan el gobierno de la ciudad tendrá que amarrarse los pantalones y hacer grandes sacrificios inicialmente quiero anunciar que vamos a sacrificar las fiestas de la cosecha de este año no es el momento para festividades necesitamos empezar a construir la primera ciudad de colombia que trabaja y desarrolla su sector empresarial comercial de servicios industriales 24 horas al día el acceso a recursos económicos para todos disminución y plazo para pagar los impuestos de la ciudad el plan para generar empleo 10 importantes determinaciones para dinamizar la economía y garantizar los empleos que pereira necesita estas determinaciones tienen un total de 100 mil millones de pesos vamos a hacer una generación de empleo de 39 mil plazas nuevas de mercado juntos podemos lograr ganar la batalla al coronavirus el gobierno de la ciudad está decidido hacerlo ayúdenlos a lograrlo que ellos los bendiga